Te levantaste de mal humor Prisa, canto y algo más Ya estamos aquí Prisa, canto y algo más Ya estamos aquí Prisa, canto y algo más Ya estamos aquí Y algo más Y tenemos nada menos que aquí a Reveruby Yo soy Reveruby Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Uy, qué buena onda que ya están ¿Por qué me despiertas? Ah, porque ya estamos en vivo, ya estamos al aire Pero yo estaba tomando mi siesta de las 12 del día No, pues no debes dormir, no debes dormir Porque dormir te genera Sí hay que dormir sus 8 horas en la noche Cuando tiene uno que dormir Pero en el día no, porque en el día hay que activarse Hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas Sí, pero yo trabajo de noche Y yo me puse a dormir a las 5 de la mañana Y apenas llevo poquitas horas Trabájase, ¿no? ¿Qué haces de noche? Entonces, ¿de qué trabajas? No te puedo decir Eso es top secret Bueno, amigos Hoy no vino en Nicasio Qué bueno que no vino Ay, sí, porque me quedé gordo Ay, Dios mío, a mí también A mí también Hoy me dice Primo Geraldini ve allá al programa de Risa, Canto y algo más Y ahí habla Y pues mira Estamos hoy Porque acabamos de pasar el 5 de mayo Ah, sí, cierto 5 de mayo Donde estamos conmemorando otro aniversario más Mi cumpleaños ¿No? No, tu cumpleaños no Ah, yo pensé que mi cumpleaños Conmemorando la batalla de Puebla La batalla de Puebla Fíjate que fue en 1862 Hace muchos, muchos años Uy, ya todavía no nacía Ni estaba pensada Ni nada de nada No, ni aquí, ni yo Pues sí, en 1862 la batalla de Puebla Y pues ahora sí que cumpliendo 162 años ¡Ah, hijo! Sí ¿Tantos años? Donde México le ganó a los franceses ¡Híjole! ¿Y el América cuándo le va a ganar a los Pumas? ¡Ah, el América nunca gana! ¡Ese América nunca gana! ¿Tú le vas a la América? No, yo le voy a Cruz Azul ¡Ay, qué bueno! Porque esos que le van a la América No, yo le voy a los Pumas Me caen mal, me caen gordos Yo le voy a los Pumas No, ¿para qué? Hay que irle a las chivas rayadas del Guadalajara ¡Arriba las chivas! Y ya cállate, ya cállate Oye, estamos hoy haciendo un programa especial Para los niños Y ¿sabes también para quién? ¿Para quién? Para las mamacitas ¡Ay, es mi día también entonces! Sí ¿Ya vieron? Espérate Soy una mamacita, oye ¿Todo es mamacita? Claro que sí No, ¿qué mamacita? No, porque las mamás es lo maravilloso El ser más maravilloso que hay en el mundo, ¿verdad? Sí, claro Aunque luego nos regañan y nos avientan las chanclas Y nos corretean Porque nos lo merecemos por groseros malcriados ¿A ti te pegaba tu mamá? ¿Todavía te pega? Todavía ¿Te avista la chanca? ¿Todavía te avista la chanca? Desde cinco metros así Y le atina Así Oye, ¿y por qué no has dejado de ser una niña grosera? Es que me pego porque trabaja de noche ¡Ay, cállate! Es que eres una niña grosera Ah, no es cierto, no es cierto Yo solo expreso mis emociones como me salen Como me brotan del cuerpo Del corazón Y del corazón Y del alma De todos lados me brotan Y allá hay Oye, pues vamos a dar inicio porque Oye, fuimos a Guauchinango, Puebla ¿Y te cometes un pescado? Sí No hay, es que es en Puebla No hay pescados allá O sea, es que dices que es Guauchinango No es Guauchinango, así se llama el pueblo Está en el estado de Puebla ¿Y qué crees? ¿Sabes cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Ah, pues nada menos que se llama Se llama nuestra gran cocinera Se llama esta maravillosa cocinera A ver, que estuvo con nosotros Lázara, un saludito Lázara, qué rico cocinas Vamos a ver este videíto De nuestra querida Lázara Allá en Guauchinango, Puebla ¡Venga! ¿Cómo están, primos? Aquí andamos ahora Nada menos que en esta bella ciudad de Guauchinango, Puebla Hermoso municipio, primos Déjenme platicarles que aquí nació el general Rafael Cravioto ¿Y quién es el general Rafael Cravioto? Pues les voy a platicar Él estuvo bajo las órdenes de Porfirio Díaz En aquellas batallas contra los franceses Del 5 de mayo de 1862 Y la del 2 de abril de 1867 ¡Ay, primos! Así la historia Pero bueno, lo importante es que Lázara Pérez Y esta cocinera ha ganado premios A nivel nacional e internacional Como la mejor cocinera de este hermoso municipio Vamos a comer nada menos que pollo en Chiltepín ¡Ay, qué sabroso! Y mole poblano Serrano Nada menos que riquísimo Primos, ya hasta de pensarlo Se me hace agua la boca ¡Vamos! ¡Ay! Vengan, vengan, vengan Para que conozcan estos hermosos y riquísimos platillos Bueno, ahorita es Ahorita me agarró aquí en mi rancho Leni, pero estamos participando en la Feria de Puebles Estamos participando con nuestras salsas de Chiltepín Pero la Secretaría de Turismo del Estado nos ha invitado Pues a muchos eventos así como nacionales, como internacionales Entonces, desde el 2015 que en Pueblo Mágico fue nombrado Pueblo Mágico Huachinengo Entonces, a esto le llamamos Tlecuílote Namáshle Y son, por lo regular, bueno, ahorita ya está modernizado, ¿verdad? Pero en nuestros antepasados eran tres piedras ¿Y por qué? ¿Por qué tres piedras? Porque nuestros antepasados siempre le rendían tributo a los dioses Había dios del fuego, había dios del aire, había dios del agua Entonces, pero ellos tenían un dios que es Ometeo El dios de dioses Entonces, siempre esto Si ustedes se dan cuenta, el molcajete va a tener tres patitas El metate, tres patitas El tenamáshle, bueno, ese tres Que le rendimos Le damos la gratitud al universo, al dios, al creador de todo Por eso nuestra cocina tradicional fue nombrada patrimonio material de la UNESCO ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra cultura gastronómica Siempre es, este, de verdad, gracias a Dios De verdad, gracias a Dios, a la verdad de bien Entonces, por eso es una de las gastronomías Estamos dentro de las cinco mejores gastronomías Yo creo que si no somos Yo creo que somos la número uno Porque tiene mucha, mucha historia, mucha cultura Mucha, mucha gratitud Y la verdad, lo que está, lo que estamos haciendo Todas las cocineras tradicionales Por preservarlas De nuestros antepasados Es, de verdad, es maravilloso Porque es una gran riqueza Que vinieron de Asia Que eso sí se lo tengo que agradecer a los españoles Menos mal Trajeron muchas semillas, muchas especies Como la canela, la pimienta Este, a lo mejor no eran de ellos Pero ellos como andaban con todo el mundo Todo eso la trajeron Y siempre era el embarcadero ahí en el puerto de la Veracruz Antes le decían así Y el puerto de entrada Y este era el camino obligado Para acá Entonces, ya traían eso Y pues a lo mejor sacaban Cuando venían a comer Sacaban una pequeña especia Y le echaban a la cosita Y le digo Como es una tierra bendita Lo que se siembra aquí Nace Se da Se da Gracias Entonces, por eso tenemos pimienta Tenemos café Tenemos canela Tenemos chiles De todo De todo La triada mesoamericana Del maíz El frijol La calabaza En el chile Es una excelencia Aquí Nosotros los serranos Somos 100% chileros Sí Está Muy bueno Apenas eché el tamarín ¿No? Ay Ay, qué rico ¿Verdad? Yo te planteé Planteéame Ay, primos Ay, no Ya me dio hambre Ya me dio hambre Ay, ¿a quién no le va a dar hambre Con esos platillos Que preparan Allí en Huanchinango Puebla De ver el chil El chil Chiltepín Chiltepín Ay, de veras ¿Tú probaste? ¿Tú fuiste? Yo fui ¿Y probaste el chiltepín? Probé el chiltepín Probé unos tamalitos De papatla Muy buenos ¿Así? Originarios de allá Y también probé El mole El mole Oye, qué rico el mole Sí, bien sabroso Delicioso Rico, rico, rico Como a mí me gusta Qué bonito, qué bonito De verdad Primos, cuando tengan oportunidad Vayan allá a Huanchinango Puebla Y coman 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 allá Porque realmente Su cocina Es maravillosa Picoso Eso sí Ay, bien sabroso Pica, toda la comida Pica Pero muy rico Pero muy sabroso Fíjense Ella aquí Rever Rubi No come mucho picante Y le gustó mucho Sí, me picó Rico, rico Ay, ay, ay Bueno, pues Vamos a hacer Este pequeño homenaje Que te digo Para festejar El día de los niños El día de las mamás Sí, oye, qué bonito ¿Y qué crees? Tenemos una sorpresa ¿De veras? ¿De veritas? Sí, porque O sea, aparte de mí Hay otra sorpresa Claro, otra sorpresa No me digas Porque hoy Hoy que estamos Rever Rubi Y Geraldini Aquí Homenajeando A los niños Y a las mamás También trajimos Desde el más allá A uno de los mejores Payasitos Que hizo Que fue un gran ícono En la televisión El maestro de maestros Sí Muchas canciones ¿Quién no ha cantado En los cumpleaños Las mañanitas Con él? Ah, no, pues Todo mundo Todo mundo Oye, yo creo que Debe tener mucho dinero Porque imagínate Si le pagaran En los cumpleaños Todo lo que Ganaría De ganar Ahora sí que Todo lo que ganaría Por las mañanitas Que cantan En cada fiesta No, hombres Sí Pero más bien Si viviera Porque vos Vete allá ¿Para qué? Pero bueno Imagínate que con un peso Que le dieran En cada cumpleaños Pero bueno Vamos a presentarlo Y vamos a ver Este pequeño homenaje Que hacemos también Nada menos que al señor Ricardo González Cepillín Cepillín Sergio Peña Cepillín Con Ricardo González Cepillín Locutor, su amigo Y servidor Nelson Juárez El libreto De César González El Pollo La edición De Omar Correro Chul Todo el mundo va a silbar Todo el mundo va a silbar Va a reír Va a reír Todo el mundo va a reír Por favor Por favor Por favor La 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 Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tiene que repetir A cantar A cantar Todo el mundo va a cantar Saludar, saludar, saludar Todo el mundo va a saludar Buenos días ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado a usted? A bailar, a bailar Todo el mundo va a bailar La 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 lat Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Los que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, todo mundo va a silbar A reír, a reír, todo mundo va a reír La 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 la... La, 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 la Muchas gracias ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! El otro día me dijeron que cómo me hice yo payasito. ¿Quieren saber cómo me hice payasito? Sí, ¿cómo? Es que yo era muy empalagoso. Tuve una novia y yo la quise mucho y ella también me quiso mucho. Pero me dejó porque yo era muy empalagoso. Cuando yo me acercaba me decía, hazte payasito, hazte payasito. ¿Y qué me hago payasito? Le hice caso. Bueno, pues hablando de payasitos, les voy a presentar a mis amigos los payasitos. Y el Altini y Mequillita que nos van a enterar. Y también viene una linda payasita, Rubí. Rubí, vente. Reverubi. Bueno, pues venga el aplauso para recibirlos. ¡Aplausos! Ese aplauso fuerte para... Para cepillí. ¡Champillí, champillí, champillí! ¡Ay, qué onda, qué onda, qué tranchita por tus venas, motito! ¿Qué conoces es la moto? ¿Eh? ¡Ay! Oye, ¿ya viste su moto? Es azul, azul marino. Azul marino, cromada, así con vivos, vivos azul marino y rojos, y rojos. Oye, sí, sí conoces la moto, llamas aquí. No, no la conozco. ¡Ay, tú la conoces! No. Quiero que haya en la mamá para que me diga cómo se frena. ¡Ay, ya, 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 ya! Quítale ahí, ese, el acelerador. ¡Qué bonita moto, mira! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Me puedo subir? ¿Viste eso? Espérate, espérate. ¿Sí viste su espejo? Yo me tremé en mi modo. ¿Ya viste? ¿Sí? ¿Ya está acerpada? Yo creo que ya está arrancando. No siento, mejor me bajo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que yo no sabía que no había nada? Estás tonta. ¿También sé actuar? ¡Ja, ja, ja! Oye, también aquí. Se lo abrochó la llanta. Aquí hay, aquí hay un... Ay, no saben. Mira qué bosque tan bonito. ¿Ya viste? ¡Ay, oye! Hay un bosque. Sí, siento. Mira, muchos árboles. ¡Mamá, ya tienes un gusano en la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira tú también! ¡Ay, mira! ¡Quítale, quítale! ¿Sabes qué? Hay muchos chinos. Una chinita, mira, sexy. Una chinita. ¡Ay, ya tengo un amigo que cuando nació, cuando nació, no abría los ojos. ¿En serio? Ya llevaba ocho días de nacido y no abría los ojos. Ya llevaba un mes y no abría los ojos. No me digas. Ah, sus papás que lo llevan bien, bien alarmados al doctor. Doctor, mire, mi hijo, no abre los ojos, dice. Ah, quien debe de abrir los ojos son ustedes, porque este niño es chino. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el papá, el papá era negro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Pero vámonos, vámonos con esta canción de El Bosque de la China. ¡Venga, vámonos! ¡Música, maestro! ¡Venga! ¡Venga! En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Anduve un rato y se sentó junto a la China, junto a la China. Me senté yo y era de noche y la chinita tenía miedo, tenía miedo de andar solita. Anduve un rato y se sentó junto a la China, junto a la China. Y ya me senté yo y ella que sí y yo a que no y ella que sí y yo a que no y al cabo fuimos y al cabo fuimos y a una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó y la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna importuna, tenía celos, tenía celos de mi fortuna. Luna se borrachó y se sentó. Junto a la China, junto a la China, luna envidiosa, luna importuna, tenía miedo, tenía celos de mi fortuna. Anduve un rato y se sentó. Junto a la China, junto a la China, me senté yo y ella que sí y yo a que no y ella que sí y yo a que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita se perdió. Y como yo andaba solita, me encontré a los dos. Nos encontramos los dos. ¡Ah, qué bonito! Oye, qué bonita. Sí, está muy bonita esa canción. Siempre es bonita la imaginación, como que estamos en el bosque, está la chinita, los árboles. Y además está muy de moda China. Ah, sí, oye, todo es chino. Todo se hace en China, hasta los programas de Orbe se hacen en China. Sí. Y no, tenemos una hora y no dura nada. No, no dura nada. No, fíjate que te voy a decir una cosa, siempre las cadenas. Es que te voy a decir una cosa, mi querida Rebe Rubi. ¿Qué me quieres decir? ¿Estás cansada? Te veo así como agitada, como cansada. Ya, de edad, de edad. No, no eres una niña. ¿Cuántos años tienes? Ocho años, nueve años. Sí, pero los niños nos cansamos muy rápido, por si no lo sabías. ¿Por qué crees que nos cargan los papás cuando vamos en el camión? ¿Por qué? Porque nos cansamos, no podemos caminar al mismo paso de los adultos. Oye. Es que no sabe, porque siempre anda, como es cochecito, casi nunca tiene necesidad de caminar. No como uno que sigue a año. Eso quisiera. Pero es que les voy a decir una cosa. Caminar, hacer ejercicio. A ver, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio todos. Vamos a hacer ejercicio y allá los niños también. A ver, levantando las manos todos, todos, todos. Una, dos, tres. Sí, levantando las manos y luego vamos a agarrar el techo. Vamos a agarrar el techo. Estirarnos, estirarnos para agarrar el techo. Oye, no estamos en tus clases de diálogo. Como si quisiéramos alcanzar una estrella. Sí, como si quisiéramos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Eso sí me gusta. A ver, como que me alcanzan. ¡Ah! 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 Oye, porque, fíjate, te voy a decir una cosa. ¿A ti, mejillero, te dan miedo los ratones? No, a mí no me da miedo nada. Ay, a mí sí, oye. ¿Qué crees? Que en mi casa hay uno. ¿Hay un ratón? Sí, no se deja morir. Y no, ¡ay! Es que los ratones luego son bonitos porque son grandes amigos, porque se comen los insectos que nos pican, nos hacen daño. Nada más que la gente así como que, ¡ah! Les tiene así cosas. Yo tengo una amiga, tenía una amiga que se, tengo una amiga que se llama Susanita. Ay, ¿de verdad? Ay, no me digas, Susanita. Ah, sí, es cierto, Susanita. Susanita. Y ella, ella, ella tiene un ratón bien bonito. Ay, sí, es cierto. Y lo tiene y lo lleva, ¿sabes qué? Le compró su correa y lo lleva al parque a pasear. Sí, en serio, de verdad, ya me acordé de él. ¿Verdad? Que sí. Es un ratón chiquitín. Sí, y le compra sus huiscas. ¡Ah! ¡No! Come cacahuates y turrón. Ah, ¿sí? Ah, come cacahuates. Y baila. ¿Y baila? Oye, pero mejor no se las platico. Mejor que no la cante la reverrúe. Ay, yo voy a tener el honor de cantarles esa canción. Sí, venga, cántalos. Esa de Susanita tiene un ratón. Pero ¿por qué se va? ¿Por qué siempre me dejan sola? Ay, yo te hago tan bien. Ponte aquí, ponte de este lado, cántanla conmigo. Pero bailale, bailale. Enséñale a Geraldina que tú sí sabes hacer eso. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Te gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. ¡Vamos, vamos! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con las manos en los pies. ¡Ay, cállate, cállate, cállate! Sueña que se vuelve campeón jugando al ajedrez. ¡Ay, ratoncito! Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, así de chiquitín. ¡Ah, qué bonito, ratoncito, ratoncito! ¡No te vayas, ratón! ¡Ay, ratón, ratón! Y una vez me asume a la casa del ratón, ya ves que está así de chiquitín. Me asume a su casa y tenía una sala, así de chiquitita. ¡Ah! Tenía una televisión, así de chiquitita. ¿Ah, chiquitita? Tenía un cochecito, así de chiquitito. Ah, ¿y luego? No, pues nada. No, pues no quise entrar a su casa porque yo no cabía. ¡Ah! No cabía ni por la polla. Oye, fíjate, estaba yo ahí pensando porque luego pienso. A veces, como siempre. Cuando, oye, las frases clásicas de la mamá. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿A ti qué te dice tu mamá cuando te regaña? Yo le dije a mi mamá, el día de las madres, le digo, mamá, no encuentro las palabras con qué decirte que te quiero, me dice. Y si las encuentro yo, ¿qué te hago? ¡Ah, sí, porque así son! Y luego otra frase, otra frase de la mamá. Ah, si no te acabas la comida, no sales a jugar. Ah, sí, ¿sí, verdad? Sí. Aquí no llegas a la hora que quieres, aquí no es hotel. Sí, y te cae. Ah, no, pero luego se contrapuntean ellas mismas. ¿Se contra qué? Sí, contrapuntean, se contrapuntean. ¿Eso qué es? O sea, porque dicen. ¿Qué rocero eres? A ver, sí, porque... ¿Cómo se van a contrapuntar? Ah, ¿contra qué? ¿Contra qué? ¿Qué? ¿Ya ves? Contradecir. Oye, no, de las mamás no vas a estar hablando mal. Contradecir. No estoy hablando mal, estoy diciendo que se contrapuntean. Ah. O sea, contradecir. Como dice él, pero es sinónimo, es sinónimo. Ay, yo sé. Ah, es gerónimo, es gerónimo. Sí, no, yo lo conozco. Sí, acá se suave. Oye, cuando te dicen. Sí, te acuerdas de que es un amigo de nosotros del otro, pero... Ajá, sí, del... Oye, es que sí o no dicen. Dicen, a ver, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Ah, y te callas, te callas, porque aquí soy tu madre y mientras yo viva, aquí tiene que hacer lo que yo diga. ¿De dónde vienes? Y cállate, cállate. Ay, sí, oye. Entonces, quieres hablar y te callas, quieres hablar y te callas. Ya no sabes ni qué decir. Así son las mamás. Pero hay mamás que ya no están con nosotros. Desafortunadamente, pero sí están con nosotros porque están en nuestros corazones. Y además, después de cantar la canción. ¿Por qué te fuiste, mamá? ¿Por qué te fuiste, mamita? Con ese señor mayor. Si no me quieres, mamita, voy a vivir con papá. ¡Ja, ja! No, mejor voy a presentar a Cepillín para que venga a cantarnos un día con mamá. Venga, el aplauso para Cepillín. ¡Bravo! Sí. Y bueno, pues, esta canción para todas las mamitas. Papi, di por qué niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá. Papi, di por qué, lloras como yo no tienes con quién jugar o también quieres una mamá. Yo no sé por qué, mamá, el cielo tuvo que ir. A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. Al cielo voy a ir, le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar. Te extraño mucho, mamita, siempre estás en mi corazón. Mamá, quiero estar conmigo. Yo no sé por qué, mamá, el cielo tuvo que ir. A papá le voy a pedir que me deje con mi mamá. Al cielo voy a ir, le voy a decir que no tengo con quién jugar. Con ella me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Te extraño mucho. Bueno, pues quiero dedicar en este mes no solo a las mamás que están con nosotros, sino a las que ya se nos adelantaron, pero algún día estaremos con ellas. Y bueno, hay que cuidarlas, ¿verdad?, porque hay que valorarlas. Y todo lo que nos dicen es por el bien de nosotros, sus consejos. Hay que estudiar, hay que portarse bien para que seamos alguien en la vida, alguien importante. Y la mayor felicidad de la mamá es también que nosotros, los hijos, seamos felices. Y bueno, pues nos andan siempre, a lo mejor este regañando, pero es para que no nos descarrilemos como los trenecitos, ¿verdad?, que uno se descarrila, ¿eh?, como el tren mal. Bueno, pues hablando hace ratito que vi que cantaron una canción de la chinita, porque esa canción yo la cantaba, yo sé hablar chino. ¿Quieren que les enseñe un poquito de chino? Yo les puedo decir cómo se dice, uno, dos, tres, en chino, se dice, un olote. Bueno, pues el aplauso bonito, y voy a presentar nuevamente a los payasitos, y nos van a cantar, sí, ¿verdad?, nos van a cantar una bonita canción. Bueno, pues el aplauso para Rebe Ruby, para, ah, también tenemos a Mejiguita y Geraldini. Bueno, yo regreso más tarde. Adiós. ¡Ay, qué bonito el aplauso! ¡Fuerte para, para! ¿Qué traes? Es que me dio mucha tristeza la canción de Cepillín. Es que mi mamá está en el cielo. ¿Ya murió? No, es aeromosa. ¡Ah! ¡Ah! Pues mi, 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 mi mamá estaba dos metros bajo tierra. ¡Ay, no me digan! ¿A poco ya se murió? No, es minera. ¡Ah! 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 ¿Verdad? No, no, de veras, para todas las mamás, un saludito, porque se les quiere mucho de aquí, de todo corazón. Un saludito con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, ahora para el viernes, que va a ser Día de las Madres. ¡Sí! ¡No, ese viernes! Por eso dije el viernes. Dije el jueves. Dije el jueves. Dije viernes. Viernes, 10 de mayo, Día de las Madres. ¡Ay, qué bonito! Ah, bueno, sí. Pero también quiero decirles, que no se vayan con la finca de que dicen que más caro sea el regalo para mamá, es mejor el amor y es más grande el amor. No es cierto. No se dejen llevar por el consumismo. Esas son cosas que hacen los centros comerciales para ganar dinero. Esa tontería, que la dejen para el Día del Payaso. Sí, verdad. Sí. No, es que sí. Pues es que mi mamá me dice, oye, quiero, quiero, quiero una estufa, quiero una licuadora, quiero otra. No, pero con su mismo, con su mismo, con su mismo. Sí, con su mismo. Con su mismo traje, con sus mismos zapatos. Con sus mismos zapatos. Sí. Sí. No, sí, regálenle amor, cariño. Quiénala mucho, apapachenla a la mamá, porque es lo más hermoso que hay en la vida. La mamá, es porque gracias a ella estamos aquí vivitos. Y que le regalen algo útil para ella. Porque acá siempre, ¿qué hacemos? ¡Ay! Le voy a poner una plancha para que me planche mejor mis camisas. Sí, ¿verdad? ¡Ay! Voy a poner una estufa para que entonces me cocine más rico, ¿no? Sí. No, 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 no. Hay que regalarle cosas útiles para ella. Y todas las mamás de todas las razas, de todas las razas, de todas las razas ya sean las mamás blancas, las mamás amarillas, las mamás negritas, ¿sí? Porque tienen sus hijitos negritos. ¿Por qué? Te voy a platicar. Hay una canción muy bonita que se llama El Negrito Sambo. Y también hay una que se llama El Negrito Sandía. ¡Ah, no! Pero esta vez va a ser El Negrito Sambo. ¡El Negrito Sambo! ¡El Negrito Sambo! ¡Ve! ¡Con mejillita! Y dice así, venga. ¡Así todos con sus palmas! ¡Venga! ¡Vean! 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 ¡Arreba! ¡Arreba! ¡Vean! 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 ¡Azúquitar! ¡Y para las que están a dieta! ¡Sacarina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El Negrito Sambo va cayéndose de lado porque no sabe andar bien. Les dice a todos quítense que ahí voy, no respondo si hay chichón. Perros y gatos huyen por doquier, echan polvo que hay que ver. Como no tiene frenos esta bicicleta, no. La bocina suena así, tururú. Y sin zapatos mete los talones para no estrellarse por allí. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todos o les doy. Negrito Sambo ya, en bicicleta sale a dar la vuelta al terraplén. Negrito Sambo va cayéndose de lado porque no sabe andar bien. Les dice a todos quítense que ahí voy, no respondo si hay chichón. Perros y gatos huyen por doquier, echan polvo que hay que ver. Como no tiene frenos esta bicicleta, no. La bocina suena así, tururú. Y sin zapatos mete los talones para no estrellarse por allí. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todos o les doy. Negrito Sambo ya, en bicicleta sale a dar la vuelta al terraplén. Negrito Sambo va cayéndose de lado porque no sabe andar bien. Les dice a todos quítense que ahí voy, no respondo si hay chichón. Perros y gatos huyen por doquier, echan polvo que hay que ver. Como no tiene frenos esta bicicleta, no. La bocina suena así, tururú. Y sin zapatos mete los talones para no estrellarse por allí. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todos o les doy. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todos o les doy. Y esto se acaba. Se acaba, se acaba. Esto se va a acabar porque se acaba, se acaba. No, Negrito, no, que no se acabe, mi negro, que no se acabe. ¡Se acabó! ¡Ah, qué bonito el Negrito Sambo! Me gustó el Negrito Sambo. Sí, qué bonita canción. Gracias, querido público, gracias. Gracias, querido público. Bueno, pues yo les quiero decir a toda la gente que si quieren contratar el show de los payasitos o de los... ¿De Cepillín? ¿De los tres chiflados? No, de los tres chiflados, ahora. ¡Ay, estoy echando a los calzones! ¡Ay, se me ven los calzones! Somos los... Los payasónicos, los payarrítmicos. ¡Ay, cómo dije que decía! ¿Ya ves? ¡Ay, qué difícil! ¡Está bien, ni sabe el nombre! ¡Ya no sabes de qué haces! ¡Los tres mosquetones y una mosca muerta! ¡Eh! 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 Show de comedia, imitaciones, infantil. Y les llevamos borrachos a sus fiestas. No, todo una cosa. Sí, es cierto. Les llevamos de sus velorios. ¿También? Sí. Sí. Pues nada más llámenos al 55 48 71 26 71. ¡Ohal! ¡One more time! 55 48 71 26 71. ¡Y contrátenos! ¡Sí! ¡Miren! ¡Estamos re locos! ¡Pero hacemos que su fiesta sea un verdadero agasajo! ¡Un verdadero des! ¡Papalle! ¡Exacto! ¡Eh! ¡Oye, sí! ¡Sí! Y la vamos a pasar de agasajo con todos ustedes, de verdad, de verdad, de verdad. No se lo van a arrepentir porque miren, miren la cara de tontos que tienen. Vean nomás. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un payaso invitando a Paquita, la del barrio! ¡Tres veces te engañé! ¡Ay! ¡Todas las mañanas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Pues sí, ¿eh? ¡Qué payaso! ¡Qué payaso! ¡Qué payaso! ¡Está bien! ¡Está bien! La voz no me sale, pero los otros sí. ¡Eso es bueno! ¡Ah, qué bueno! Oye, pues vamos a pedirle que venga otra vez hasta acá nuestro querido Cepillín. Pero, ¿sabes qué quiero? ¿Nos va a volver a cantar Cepillín? Sí, va a venir Cepillín, pero yo quiero traer. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde vas? ¡Ay, sí, yo también quiero! ¿Puedo, puedo, puedo, con permiso, con permiso? Ahorita vengo, ¿eh? Y entonces, vamos a ponernos el personaje, mejillita. Vamos a ponernos el personaje, que nos veamos sexys. Ok. ¿Sí? ¿Ya viste? ¡Ahí está! ¡Oh, ya no veo nada! ¡Que los limpie! ¡Venga, Cepillín! ¡Sí! Muy bien, amiguitos. Bueno, pues todos van a tocar su instrumento, porque estamos ahorita alegres, contentos y felices. Oye, ¿yo te puedo tocar tu instrumento? ¡Óigame Dios! ¡No! ¡Tú tienes el tuyo! ¡Tu tambor! ¡Tienes tu tambor! ¿Qué te falta? Y ahí está. Ahora sí. Y este es un bonito tema. Ahora me agarras el instrumento. Que nunca puede faltar. En todas las fiestas, sobre todo infantiles, porque es la feria de Cepillín. Ya te dice así. ¡Venga! ¡Dice! Échale, pues. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la feria de Cepillín, me encontré un acordeón, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín. En la feria de Cepillín, en la feria... En la feria de Cepillín, me encontré una guitarra, cara a cara a la guitarra, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tun tun la trompeta, cara a cara a la guitarra, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una batería, tran tran la batería, tun tun la trompeta, cara a cara a la guitarra, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una batería, tun tun la trompeta, cara a cara a la guitarra, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tun tun la trompeta, cara a cara a la guitarra, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una batería, tun tun la trompeta, cara a cara a la guitarra, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, plin plin el lindo piano, tran tran la batería, tun tun la trompeta, cara a cara a la guitarra, bombón en el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. ¡Ja! Muchas gracias amiguitos, siganse divirtiendo. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día de las mamás! ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día a todos! ¡Ay, Cepillín, por qué? ¿Por qué no trajiste el piano? ¿Por qué nos faltó el piano? No cabía. No, no, no faltó el piano, ya está, lo que faltó fue otro payaso que lo tocaba. Que lo tocaba, pero es que el piano es de cola, y le dije, trae el piano de cola, y me dice, mejor de frente. Pues sí, ¡ah! ¿Por qué no? Sí traje el piano, pero yo lo toco, yo toco el piano, pero yo lo toco al revés. ¡Qué quieren! ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? Tengo una buena y una mala. A ver, dinos primero, ¿cuál nos vas a decir primero? La buena, la buena, la buena. La buena es que nuestro amigo Miguel Rayón, que iba a tocar el piano, ya ven que estuvo malito, pues ya está mejorando. Ya está mejorando, esa es la buena noticia. La mala, ¿cuál es? Es que dentro de ocho días ya viene otra vez. ¡Ah! Es malo eres, es malo eres. Eres malo. Eres malo. Saluditos, saludos allá a mi querido Miguel Rayón, que ya se está recuperando. Qué bueno, saludos, Miguelito, un abrazo, un abrazo de todos nosotros. Los hipopayasos, hipopayasos. Ve todo lo que dice, ve todo lo que dice él, que quede atestado. Te queremos, Miguelito, te queremos. Y de verdad, esperemos que te recuperes pronto, que ya salgas de esta enfermedad que te está haciendo faltar mucho. Y de verdad, se quejaban de mí, y míralo, míralo. No, pero él sí está malito de veras. Pero mira, es que te vemos a ti, parece que no te duele nada. Lo ves a él y dices, ay, ¿cómo es que viene así? Me duele todo. Sí, Miguelito, mejor no salgas. Mejor que no salga. No, 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 porque de veras, la gente que lo vea va a decir, ay, Dios mío. No, sí, fíjate que yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a platicar una anécdota, pero yo quiero que me entiendan bien lo que les voy a decir. Oye, digo que no se va a decir una cosa, ya lleva como si. Sí, yo sé, también voy a decir una cosa, una cosa. Ahí está, ahí está. Ay, qué bonito. Él sí, él sí, a ver. A ver, otra cosa. Otra cosa. Pues yo les voy a decir una anécdota. A ver, ¿qué? Una anécdota. Ay, estamos locos. Ay, Dios mío. Espérense, cállense, porque esto que va a decir es algo elocuente, para que él lo cuente. A ver, cuenta, cuenta. Sí, ¿saben el cuento? ¿Saben un cuento de la caperucita? No. Sí. No. ¿No saben el cuento de la caperucita? Ah, claro que sí. Sí. Se la comió a lobo. ¿Tú te lo sabes? No, pero también se comió a la abuelita. ¿Eh? Se la comió a la abuelita. ¡No! ¿No? ¡No! ¿A la abuelita? ¡No! ¿No? Caperucita fue la que se comió a lobo. ¿Se comió a los pastelillos? Y luego estaba así bien gordita ya. No podía ni caminar. ¿Eh? Y luego no podía venir al programa porque... ¿No estaba volviendo? Y no. Y no. Ay, ¿por qué me voltean a ver a mí? ¡Qué feos! Él, 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 él. Yo no. Yo me sé el último cuento de Pepito. ¿Se saben el último chiste de Pepito? No. No. ¿Del que se cayó del tren? No. Yo tampoco, pero qué golpazo sea de verdad. ¡Ay, Pepito! Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. No, yo no te quiero ir. Pues de modo, nos tenemos que ir porque tenemos que ir a otro lugar donde nos contrataron para llevar solace alegría a otros niños y otras mamás. Entonces, nos vamos porque esto fue Risa, Canto y Algo Más. ¡Nos vemos! ¡Cuídense!